Si yo te digo que quiero la tarifa con 10 gigas, con 12 minutos de llamadas ilimitadas Muy buenas a todos, hoy os quería hablar sobre la importancia que tiene el hecho de saber empaquetar bien unos servicios dentro de una agencia de representación, por ejemplo, da igual en la empresa que estéis para poder conseguir más clientes y poder multiplicar las ventas de vuestra empresa En casi todas las empresas que he trabajado o estudiado siempre se presenta un principal reto y es cómo poder conseguir vender un servicio, es decir, estamos hablando de servicios tener en cuenta que los servicios son productos intangibles, no son bienes en sí, que son más tangibles es decir, se pueden tocar, el cliente los puede percibir y los puede ver y tocar físicamente Aquí se produce un hecho y es que la persona, el cliente en este caso, al no poder tocar ese producto pierde un poquito la fe y la confianza en el momento de la transacción de la compra del producto o de servicio en este caso, es decir, si tú por ejemplo compras un libro en formato digital en vez de un libro en formato físico te darás cuenta que acabas percibiendo el valor del formato físico como algo superior al digital simplemente por el hecho de tenerlo en tus manos, por poder tocarlo y tenerlo en un espacio Eso nos hace pensar que estamos justificando más el pago por el formato físico que el digital Lo mismo sucede con los servicios en frente de los productos o bienes Al fin y al cabo somos humanos y tenemos esa necesidad de tocar y de sentir algo cuando lo compramos Le otorgamos más valor a algo que es físico, es así de simple Algo muy parecido sucede entonces con los servicios que debido a su principal rasgo de intangibilidad hace que sea más difícil presentarse a los clientes para convencerlos en que deben comprar ese servicio contratar ese servicio en frente de un producto físico Sumado a este problema encuentro muy frecuente otro problema a la hora de vender un servicio y es que la empresa realmente no sabe en qué se diferencia de la competencia Es decir, si no lo sabes tú, imagínate el cliente, no va a tener ni idea Tu atención al cliente es espectacular Tienes unos colaboradores que viven con pasión en la profesión Tu marca es muy reputada ¿Qué haces tú que no hagan los demás? Y sobre todo, ¿cómo vas a demostrárselo al cliente para poder captarlo? Pues bien, hoy vamos a ofrecer unas soluciones para enfrentar estos dos problemas principales a los que se enfrenta una agencia de representación o cualquier otro tipo de empresa que esté ofreciendo unos servicios Un aspecto esencial y que viene en consonancia con lo anteriormente dicho es que vendas tu diferencia Aquí puede ser útil, por ejemplo, una herramienta muy frecuente en marketing que es el análisis DAFO que te va a servir para poder analizar tu situación interna y externa pero vamos a enfocarnos sobre todo en la interna, en la parte interna y más concretamente en la parte de las fortalezas Es decir, ¿qué destaca sobre la competencia? ¿Qué haces tú mejor que la competencia? Para poder sacarle punta y poder destacar y vender esa parte de ti en el momento de ofrecer tus servicios Eso es algo fundamental y que debe estar muy presente en el momento de vender un servicio Es decir, si no tienes claro qué diferencia con el resto de la competencia es como navegar sin rumbo por dentro del mercado Otro punto importante es que hagas el packaging del servicio Es decir, hazlo como si fuera un producto Tan sencillo como eso Se me ocurre un ejemplo de, por ejemplo, las cajas estas que venden servicios de una escapada romántica una escapada aventura que vienen en cajitas para poder simplemente comprarlas ir a la tienda, ver la caja comprarla y llevarte a la casa Al fin y al cabo vende un servicio dentro no hay una más que papeles Aquí se trata de hacer lo mismo Es decir, ponerlo en envoltorio y poder venderlo, poder presentarlo Eso va a decir mucho de ti Va a decir mucho de tu empresa de lo profesionales que sois lo que cuidáis el detalle y eso implica tener un mejor servicio con el cliente Va a ayudar a que el cliente perciba mucho más valor sobre el servicio que si simplemente le estáis enviando un mail o le estáis haciendo una llamada Por otra parte, va a ofrecer muchísima mejor percepción de cara al cliente ya que pensará que sois realmente profesionales porque estáis cuidando vuestra imagen y por tanto estáis cuidando la relación con el cliente y la profesionalidad con ellos mismos Por último, hablaremos del naming Es decir, ponlo en nombre a tu producto Si yo te digo que quiero contratar la tarifa de 10 GB con 200 llamadas ilimitadas en vez de la de 20 GB con roaming internacional es decir, al final no sé ni lo que quiero Como veis, no sé ni lo que quiero Es tan sencillo como decirte quiero la tarifa delfín en vez de la tarifa canguro Esto es algo muy típico que están haciendo las compañías telefónicas sobre todo para evitar precisamente esto la confusión en el cliente en el momento de decirte por un producto, por un servicio u otro Es decir, es muy importante que se lo pongáis fácil que empaquetéis bien los servicios y que les deis un nombre y que hagáis unas tarifas determinadas por diferentes características de servicio según nos convenga a vosotros en la empresa Esto va a ayudar a que finalmente la oferta permanezca muchísimo más tiempo y de mejor manera en la mente del cliente Y con todo esto os quería decir que estoy cansado de visitar webs de agencias y de muchas empresas que acaban comunicando todos lo mismo Es decir, lo acaban diciendo todos lo mismo todos hacen lo mismo y ahí no está el problema realmente el problema está en cómo lo dicen pero más allá de ofrecer lo mismo el problema es que lo ofrecen de la misma manera y ahí es donde hay que trabajar en saber cómo comunicarlo al cliente para poder captarlo y retenerlo en vez de que se vaya a tu competencia Ten por seguro que si aplicas estas estrategias dentro de la empresa, dentro de tu agencia se van a disparar las ventas de los servicios y va a ayudar a que tengas una mejor captación de los clientes y poder aumentar así el nombre de servicios prestados Obviamente detrás de todo esto tiene que haber algo No vale aplicar el marketing para que luego detrás haya nada haya un vacío porque eso estaremos engañando a la gente Es decir, hay que trabajar mucho la presentación pero sobre todo también trabajar la calidad del servicio Eso es algo indispensable y que ya se parte como base En futuros vídeos seguiremos viendo cómo mejorar nuestros servicios y cómo poder hacer para que nuestra marca y para que nuestra agencia despunte dentro del mercado y pueda diferenciarse realmente de la competencia y poder tener una cartera más amplia de clientes y más selectos Si tienes alguna sugerencia o alguna duda quiero que me la dejes en los comentarios o que me envíes un correo y te contestaré encantado Este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!